Y la Universidad Tecnológica de El Salvador anunció la realización en nuestro país de la Cumbre Global de Liderazgo a realizarse del 10 al 11 de noviembre, evento al que se espera que asistan oradores, empresarios y líderes de 128 países. Sobre todo en este país nos hace pensar que una iglesia también está para formar líderes. Líderes en todo sentido, líderes incluso de la iglesia misma. Por eso para nosotros es importante esta Cumbre Global de Liderazgo, donde tendremos personalidades eminentes de la estructura comercial, empresarial de los Estados Unidos, básicamente. En El Salvador es una tremenda oportunidad de prepararse para el liderazgo, no solo el liderazgo empresarial, no solo el liderazgo de las iglesias, sino para el liderazgo que quiere conducir el país.